Música Música Senda el botán de cojabacuerere, jugase, va, ese, el, el Fregues, ajá, perroca y cuente, toda la hora lo mozicí Se lleva animante y adoraba me coer Hace un peiz allá de él, se mueve a coser a morir Música Que estaba ahora y bote en mí Se curaje y perro moñe Música 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 Volver a mi lado mi prenda querida Joya de mi vida vamos para y me siento muy triste desde tu partida Música 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 Oye a tu ausencia llorando mi veina Con mi triste pena hay coro de cal Mi testigo fue la luna y estrella Música 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 Hoy es consolado, me siento tan solo Cual pobre mendigo, ay coñe voy a ser De día y de noche te pido y te imploro Progresa se mide ante a ñeño te Música 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 Si algún día seas aitero de ñoga tú que se ñeñe mí Música 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 Ayer se a mi operaria Yo aclamo no perder Ayer se a mi operará Ayer se a mi operaria Ayer se a mi operaria Ayer se a mi votar Yo soy querido Ayer se a mi familia Yo soyardeş Y solo сегодня Y ya me da, ay me muicuera, moña y la jeco de cuera, como oligante rueda, ay me apase de mi. Y ya me da, ay me muicuera, moña y la jeco de cuera, como oligante rueda, ay me apase de mi. Ay, pero ya me jabe, upe, coye moja tante, yo pensé que equivocaré, oye, mi y la jeco de cuera, como oligante rueda, ay me apase de mi. Música 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 Adiós, sorprenda con mi, cuya prima, Erolín, será tu raya en un río, seré preciado indecis Se muere la casa con celos, se rompe la montaña, Anoela y Calaya, Amor, yo ya me dormí Vendí de peina aquí, y la bella cojo a tía, tope me la coja, Erolín, será tu raya en un río Acuí también se añomí, esta manera de pensar, Por causa que mi amada, os enseñaré ahí Acuí también se añomí, en este humilde rango, Se ve coger con quebranto, y coja, Erolín, será tu río Acuí también se añomí, en este humilde rango, Erolín, será tu río, seré preciado indecis Acuí también se añomí, en este humilde rango, Erolín, será tu río, seré preciado indecis Acuí también se añomí, en este humilde rango, Erolín, será tu río, seré preciado indecis Acuí también se añomí, en este humilde rango, Erolín, será tu río, seré preciado indecis Acuí también se añomí, en este humilde rango, Erolín, será tu río, seré preciado indecis Acuí también se añomí, en este humilde rango, Erolín, será tu río, seré preciado indecis Acuí también se añomí, en este humilde rango, Erolín, será tu río, seré preciado indecis Música 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 Cuba, coisa de la tarea Se te mira Matelín, a la queja de mi suerte Aja, pente, ayújua y poa de la cuñata Aya, pura y limicín, a la queja de mi suerte Aja, pente, ayújua y poa de la cuñata Aya, pura y limicín, a la queja de mi suerte Aja, pura y limicín, a la queja de mi suerte Aja, pura y limicín, a la queja de mi suerte Aja, pura y limicín, a la queja de mi suerte Aja, pura y limicín, a la queja de mi suerte Aja, pura y limicín, a la queja de mi suerte Música Y canto bailar cuando a veces hay juro Música Música A la vez prenda culpa y siga en tengo ojo Música 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 Música